El mundo es un tren, donde todos vamos subidos en el No sabemos de donde viene el tren, tampoco sabemos pa' donde va el tren Y todos vamos subidos en el tren ¿Dónde van los hipócritas? ¿Dónde van los ingratas? Pero los buenos, somos más que los malos Tiene que vivir el bueno, tiene que vivir el malo Pero los buenos, somos más que los malos Pero los buenos, somos más que los malos Pero los buenos, somos más que los malos Los ampones y los traedores Se paran y te aplauden Y son mercenarios Y es chicho, eh Voy a disfrutar los últimos días en el tren La vida se acaba y nada te lleva Y todos tu ahorro en el tren se queda Para que tanta belleza, si la belleza es frotada Después que te quedan los años, de lindo no queda nada La vida es preciosa y se acaba En el tren me critican y me envidia Yo vivo mi vida Yo vivo mi vida como si fuera hoy Todos seremos juzgado Por la justicia divina Todos seremos juzgados Todos seremos juzgados Por la justicia divina De que todos vamos subidos en el tren